lista de comprobantes la lista de comprobantes en este caso la vamos a poder verificar en el módulo de ventas sección lista de comprobantes se va a poder visualizar en este caso el listado de todos los comprobantes que hayan sido emitidos dentro de este rango de fechas por ejemplo si yo no puedo visualizar un comprobante que haya emitido quizás está fuera de fecha del rango que se ha registrado aquí y si yo quiero agrandar el rango para visualizar cualquier en estrés y comprobante que haya sido emitido desde el 8 del 18 de octubre del 2021 hasta la fecha actual le doy en buscar y automáticamente me va a aparecer todos los comprobantes que han sido emitidos dentro de ese rango de fecha ya sea comprobantes que están en estado de carga comprobantes aceptados o en todo caso comprobantes que hayan sido anulados o rechazados incluso dentro de lo que es el tema del listado de comprobantes nos va a mostrar en este caso la información general del comprobante tanto en la serie correlativo los montos totales de la cabecera y el estado de SUNAT cuando un comprobante ha sido en este caso emitido y está en estado de carga el sistema da la opción de poder en la columna acciones anular ese comprobante antes de que se envíe a la SUNAT generar el reporte a 4 y el reporte ticket esto sería para el caso de los comprobantes que están en carga ahora bien cuando el comprobante haya sido emitido y aceptado correctamente en la SUNAT como se ve en este caso en este ejemplo en la columna acciones nos va a mostrar nuevas opciones por así decirlo para poder realizar en todo caso por ejemplo si me voy a la lista a la columna acciones de cada de cualquiera de los comprobantes en este caso dándole clic en la tuerquita el sistema va a permitir poder dar de bajo un comprobante aquí si yo voy si yo le doy clic en dar de baja automáticamente me va a salir la opción de poder dar de baja este comprobante indicándome cuál es el correlativo la fecha de emisión y la fecha de anulación que la fecha actual el motivo sería aquí en todo caso indicar por qué razón se está dando debajo un comprobante recordar que la baja de un comprobante es cuando el comprobante ya ha sido emitido y aceptado por parte de la SUNAT se tiene un rango de hasta siete días calendario para poder dar de bajo algún comprobante en caso hay algún problema con ese comprobante en sí se llena en todo caso del motivo y se debe en dar de baja error por ejemplo la emisión y se da en dar de baja para que la solicitud de baja sea enviada a la SUNAT la otra opción es generar una nota de crédito desde la lista de comprobantes que es donde estamos en este momento generar directamente desde aquí la lista de nota de crédito o generar una nota de débito también permite generar lo que son los reportes a cuatro y reporte ticket de ser necesario podemos enviar un correo electrónico con la información del comprobante y es el correo aquí tendríamos que poner la información del correo con copia a quienes iría el asunto y un mensaje en este caso en el cuerpo del correo luego se da en enviar para que sea enviado correctamente lo que también nos permite poder descargar es el archivo cdr que es la respuesta de aceptación por parte de la SUNAT del comprobante que se ha emitido y también permite descargar el archivo xml que es el archivo que generamos nosotros en todo caso a la hora de que se envíe el comprobante la SUNAT eso sería todo en el tema de listado de comprobantes